es interesante que vayamos a ver lo que comenté sobre sobre bitcoin hace unas semanas y hablaba de esto estábamos viendo la posibilidad de vale esto que es esto es una entrada de venta iniciativa vendedora vamos a ver si es que realmente tiene interés al cierto abajo está el hecho de ver esto simplemente con un aumento del volumen no quiere decir ni que ya se vaya para arriba ni para abajo tenemos que empezar a meter probabilidades hacia uno u otro escenario dependiendo de cómo reacciona el precio si lo que me hace es que directamente me cae pues como digo ya en este punto en el gráfico continuación lo más probable es esto porque pues simple y llanamente porque ha intentado cotizar sobre estos niveles del precio y ha sido rechazado entonces el hecho de reingresar de nuevo dentro de los límites del rango nos pone el contexto en la parada ruta de esperar algún tipo de test y para abajo vale ese es el contexto principal ese es el escenario principal que manejamos pero cuidado lo que digo aquí no está todo perdido podrá ser una absorción una eliminación de ventas la clave es que se posicione por encima de la zona y genera la sensación de la misma es decir cierta lateralización entonces mientras permanezca por debajo lo más probable es que desarrolle adaptas y se activa el escenario bajista si se posiciona por encima y no se produce el reingreso del rango lo más probable es que se trate de la ruptura alcista efectiva y continúe con el mapa al orzo como digo el hecho de que haya sucedido esto en particular y que haya reingresado el precio hacia abajo no quiere decir que esté todo perdido quiere decir que el escenario principal es el bajista para lo cual le exigiré que reingrese de manera efectiva que me desarrolle algún tipo de test y que ya buscaré yo el gatillo de entrada para entrar pero esto no quiere decir que no se pueda valorar la posibilidad del escenario alternativo alcista porque ellos somos plenamente conscientes de que esto es posible de que se utilice todo este movimiento para sacar a los cortos elimina esa presión bajista y si se acepta no vamos por arriba o sea este escenario estaba planteado que es finalmente lo que sucedió qué pasa que no era principal por cómo se estaba comportando el precio pero no quiere decir que yo no lo tenga que tener en cuenta esa es la clave y lo que le exigíamos es que vale pues que que me salga de ahí es esa alcista que me salga si utiliza todo esto para eliminar toda la oferta que hay que aquí pendiente de ejecutar me parece perfecto pero que salga todo lo que no sea eso yo estaré priorizando el desarrollo del test para continuación llegado a este momento donde nos encontramos nos encontramos en potencial acumulación estructura acumulativa ya recordar es que yo comentaba que esto es una fortaleza y que el contexto del medio plazo era alcista vale porque porque sí porque estábamos estábamos en tiramos el perfil y justo aquí establecíamos el valor ahora hay vale mientras no se perdía eso de manera efectiva el contexto racista porque veníamos de potencial el potencial no estructura acumulativa función de sprint que tuvo su efecto artista y por tanto el contexto de fortaleza vale esto deberemos ver para que nos denote realmente la fortaleza definitiva encima sacudiendo a su medio previo el contexto de fortaleza contexto de fortaleza pero eso no quita a que yo tenga la capacidad suficiente del tiempo real de que ver de ver de que si me deja ese mechazo y reingresa me puede cambiar el contexto conocemos las diferentes capacidades de los operadores conocemos las diferentes intencionalidades y necesidades que tienen estos entonces porque no puedo valorar que haya entrado muchísima venta en ese punto se genere una rotación que los que compraron aquí ya se han salido ya están fuera ya no hay más presión artista puedo valorar todo ese tipo de conjeturas vale en definitiva se trata de ver cómo el mercado reacciona a mis planteamientos mi planteamiento era vale sacudida pues me dejas un test y nos vamos y si no me dejan este test y te vas para arriba porque está buscando esto que es justo lo que vamos a buscar ahora escenario ideal de btc zona de extremos es normal ya conocemos el mercado sabemos cómo se mueve impulso retrocesos las citas y bajistas vale impulso retroceso impulso al retroceso escenario ideal que nos visita aquí que se genere cierto desequilibrio bajista ese punto estructura distributiva o como sea y que esa causa genere cierto efecto que nos vaya a visitar la parte alta de la estructura el clic que nos respete esta dinámica alcista y en este punto será donde yo estaré preparado para ver si nos deja ese gatillo de entrada vale sea el que sea ese gatillo de entrada para buscar a continuación si te puedes poner a jugar a vender aquí entendiendo que el contexto más probable es que el mercado vaya ahora a buscar este momento lo puedes hacer yo no lo haría yo lo dejaría en caso de que seas un operador muy experimentado pero lo puedes hacer porque la gracia también la potencia de la metodología es que nos proporciona ese mapa de ruta no que sabemos que si todo esto es una acumulación tenemos la sacudida tenemos la muestra de fortaleza y tenemos que lo más probable tras la ruptura es ese test vale que vaya a visitar ese extremo de la estructura roto para a partir de ahí buscar si realmente se confirma o si sigue cayendo en cuyo caso esperaremos eso ese mapa de ruta como digo nos ofrece la posibilidad de estar pendientes de eso súper interesante así que el contexto es corto plazo medio plazo alcista en principio el escenario principal número uno será es a plantear este movimiento como potencia ruptura alcista pero tenemos que confirmarlo cada acción de mercado debe confirmar sobrechazarse por su siguiente acción al precio entonces como ahora confirmar que esto es la ruptura alcista viendo esperando que nos desarrolle un movimiento bajista que nos denote falta de interés y sobre la zona operativa si puede ser esa confluencia mejor que mejor esperar el gatillo de entrada si lo hace bien si hace esto ya sabemos lo que vamos a hacer si el mercado ahora se va para arriba yo esperaré en mitad de este desarrollo porque en algún momento tiene que parar y como en algún momento tendrá que lateralizar pues aquí estaremos aquí estaremos pendientes para intentar incorporarnos sin más los recursos como siempre digo ya sabéis escenarios en este punto que vaya aquí el escenario número uno que reingrese escenario número dos que se vaya directamente arriba escenario número tres que se quede lateralmente escenario número cuatro nuestra tarea como operadores sobre todo operadores de la metodología web of es proyectar todos los escenarios que se nos pasa por la cabeza todos todos y que sea el propio mercado el que decida si es que quiere decidir ejecutar o desarrollar alguno de ellos porque pues es la única manera de que nosotros podamos estar preparados para en caso de que llegue un escenario u otro podemos tomar acción de eso si resulta que sólo planteamos la posibilidad número uno de test y ya está qué pasa si sucede el 2 te quedas con un palmo de bebé que te queda tonto esa es la clave si sucede el 2 yo entiendo que se habrá utilizado todo esto como potencial sacudida que habrá generado mucho interés por parte de los vendedores y que puede ser que nos vayan para abajo entonces si sucede 2 este siempre es la gestión de escenario que hablo en el curso si sucede 2 que vas a hacer pues mi planteamiento será 1 1 en este caso imaginaos que sucede el 2 y regresa de esa manera tan violenta en este punto cual será el escenario el 1 que me desarrolla ese test vale el 2 que me vuelva a romper y que salga de nuevo por encima del por encima del máximo de la estructura el 3 que me haga una lateralización y el 4 que se vaya del tirón siempre es exactamente lo mismo este es el principio de que cada acción de mercado debe confirmarse o rechazarse para sus siguientes cero precio vale este es la clave y es la esencia del curso en general y de la metodología en particular vale es la esencia de saber entender realmente qué esperamos que es la mejor manera de utilizar ese principio de utilizar esta herramienta del mapa de ruta vale la metodología te ofrece esto que puedes decir vale yo voy a proyectar cuatro escenarios distintos de lo que es más probable que suceda en ese punto evidentemente dependiendo de en este caso como suceda este movimiento bajista tendrá más probabilidad uno u otro pero yo estoy abierto a todo no puedes estar sesgado únicamente hace una dirección es un poco hilando un poco con la operativa que hemos revisado en el oro si yo estoy solo sesgado en el en el lado largo y resulta que es que joder te han sacudido arriba y el precio se va para abajo vas a vas a seguir entrando continuamente en el lado equivocado eso es súper clave súper interesante en el lado equivocado eso es súper clave y el precio se va a seguir